Yerga el Ande, su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas, se alza el trono del Libertador. Suenen claras trompetas de gloria, y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta, la figura del gran capitán. De la tierra del Plata, Mendoza, de Santiago a Lima, Gentil, fue sembrando en la ruta de Aureli, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor de las guerras, por secreto del signo de Dios, grande fue cuando el sol lo alupraba, y más grande en la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur, asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra la luz. San Martín, el señor de las guerras,